¿Se enseñan a las personas? Claro que sí. Y pues obviamente les enseñé a las personas. Fíjate, ¿cómo es posible que...? Es como una técnica. Ajá. De hecho te mandé un texto, ¿no? Pues mira, precisamente... De hecho el texto te lo voy a enviar en la noche. Ah, perfecto. No sé si lo tengo porque la memoria es en la realidad. No sé si lo tengo porque la memoria es en la noche. No sé si lo tengo porque la memoria es en la noche.